Toma gordo, no tire nada ¿Vas? ¿Vas? Vengan por acá ¿Quién va a tocar? Ahí, pasa ahí Llega arriba Pasa mano gente Quieta, no, pasa mano Dale gordo, dale Dale gordo ¿Vas? Dale gordo ¿Vas? Baja vos, pasa a tu cabo, pasa allá atrás, va a tocar, solo allá atrás. ¿Has tocado un tiro allá? Solo a través de una jaula. Trabajo en una reserva por un año. Una reserva, ah, ya. Una reserva privada. Acá, por ejemplo, cuando tenemos mucho mandamos reserva. Acá se crían mucho, nacen mucho, tigres y leones nacen mucho. Muchos tigres y leones han ido aquí. Ajá. ¿Puerta? ¿Estás en derecho? Listo. Listo. Gracias.